...que poco después, a dos kilómetros exactamente, cuando faltaban diez kilómetros, se habían marchado Machín y Pebenás y llevaban 5.30 en la pancarta de los diez kilómetros. Habían llegado a sacar hasta 8.50, hasta 8.50. Vean ustedes la cantidad de coches, muchos nos tememos que como no se ha cortado la circulación, que no hayan cortado, vemos que sí se ha cortado la circulación porque subían muchísimos coches y prácticamente era imposible. Hemos tenido que dejar nuestro coche y subir andando como hemos podido. Pero repetimos que dos hombres, Machín y Pebenás, están a menos de diez kilómetros de la meta aquí en los lagos de Enol. Una etapa que se denominaba como lagos de Enol. Pero no, señores, parece que van a ser los lagos quizá de Machín, quizá de Rudy Pebenás. El hueso y el hombre del tonga. Aquí los tenemos a los dos primeros. Carlos Machín y Rudy Pebenás a la derecha. Carlos Machín a la izquierda de Rudy Pebenás. La subida es realmente bellísima, pero muy dura también. Yo no sé qué opina Ángel María de Pablos, que ha subido tantas veces en carrera. ¿Crees que podrán llegar cuando faltan menos de diez kilómetros y sacan cinco minutos al grueso del pelotón? Hombre, atacar una escalada, aunque sea de esta dureza, con cinco minutos, treinta segundos de ventaja, es verdaderamente un hándicap para el pelotón importante. Aunque los dos hombres de cabeza tienen que estar muy quemados, muy gastados. Pero yo creo que si se mantienen en un ritmo homogéneo, si no tratan de forzar sus posibilidades, si buscan, digamos, subir con comodidad, y hablo de comodidad, todo lo que se puede emplear esta palabra en una escalada de estas características, creo que sí que podrían llegar Machín y Pebenás. No son escaladores natos, aunque Pebenás sí que es un hombre muy duro, pero creo que con ese ritmo que están manteniendo pueden subir. Tal vez un plato, y también nos comentaba Mínguez que se iba a poner un plato de treinta y seis para un piñón del veintitrés o del veinticuatro, pero en fin, creo que pueden llegar. Vamos a ver, efectivamente llegarán, lo que hace falta saber es si van a llegar en primera y segunda posición, si les dará caza al pelotón. Yo no sé si Emilio Tamargo me escucha. ¿Me escuchas, Emilio? Sí, Antolín, te escucho. Pues cuéntame, ¿cómo va por ahí? Por aquí el tiempo está bueno, afortunadamente, no llueve. Afortunadamente, porque hemos tenido una etapa, climatológicamente hablando de las de Órdago, por lo menos hasta empezar a bajar el pontón. Es curioso, cuando Asturias normalmente es un país donde la lluvia suele ser visitante casi casi constante, hoy la parte mala, climatológicamente, repito hablando, ha correspondido a las tierras de la meseta, a Palencia y a León, mientras que en Asturias tenemos hoy, para lo que es Asturias, un tiempo francamente bueno, aunque hay algunas nubes de cierto tono oscuro que amenazan. Pero antes habías dicho que estos podían ser los lagos de Machín o los lagos de Pebenach. Yo diría que son los lagos ya de los dos, porque han hecho un trabajo de equipo, se han entendido perfectamente hasta el punto de que bajando el pontón pinchó Pebenach, Machín bajó un poco el ritmo, se separó un poquito de Pebenach, pero decididamente le esperó, para poder continuar los dos juntos, apoyándose, relevándose muy bien, y ahora ahí les tenemos ya enfilando quizá lo que va a ser la última cuesta antes de meterse en el lago Enol. Así que, bueno, no dentro del lago, sino los alrededores. No, se iban a enfriar un poquito, me imagino. Evidentemente vemos a los corredores y pronto veremos los lagos, antes los vimos ya por las imágenes que nos mostraban nuestras cámaras, y vean ustedes cómo suben la cantidad de coches, luego verán muchísimos más coches todavía, y público que no ha podido llegar porque se pensaba que traía un retraso, realmente hubo un momento que había retraso, y hemos visto y todavía sigue subiendo gente desde Covadonga hasta acá, como en una peregrinación, señores, y es durísima la cuesta, hasta niños pequeñitos, pero no importaba, afortunadamente el tiempo es bonancible, y venían para arriba, y ahí se tendrán que quedar viendo a los corredores. 188 kilómetros de esta etapa, que es una de las que se presumía más dura. Y aquí tenemos a Marino Lejarreta, se ha escapado del pelotón Marino Lejarreta, va a tratar de conectar, va en solitario, es jugársela, pero se la está jugando Marino Lejarreta, quizá buscando esos minutos que le llevan los hombres de cabeza, Alberto Fernández, Gorospe, el mismo Inol, ahí tenemos al brao Marino Lejarreta, es una etapa para él precisamente, pero Marino quizá no pensara que Carlos Machín y Rudy Pebenash iban a resistir como han resistido, y están resistiendo hasta el final, pero vean ustedes, ay qué bien sube Marino Lejarreta. Va a haber muchas retiradas, muchos hombres se van a ir fuera de carrera, a pesar de que, vean ustedes, luce el sol, y decimos afortunadamente, porque se no iban a sufrir mucho los corredores. Vamos a decir en este mínimo espacio, antes de que veamos a los corredores, que por el alto del pantano, 3 kilómetros, fueron a Liberty la guía y ya los que pasaron. Después en Cervera de Pissorga, Metabolanza, 30 kilómetros, Angoyte, Agoses y de Jonquer, por el pontón Machín, Pebenash y a 5.50 la guía. Y aquí tenemos la cabeza, Machín, Pebenash, Machín y Pebenash, y Pebenash y Machín. Vean ustedes ya, Machín subiéndose del sillín, mientras que Pebenash todavía ha sentado. Nos decía Emilio Tamargo, que se han entendido muy bien, han relevado perfectamente, y ahora el esfuerzo de cada uno, van a la par, ya ahí tienen que tirar como puedan. Vamos a ver si las multiplicaciones, como nos decía antes Ángel María de Pablo, si hemos consultado con los directores de carrera, son las adecuadas y pueden resistir. Pero es una, yo creo que tiene una distancia sustancial y puede ser muy eficaz hasta el final. Gonzalo Aja, por favor, que está aquí, el que fue gran campeón. ¿Cómo ves tú que estás viendo las imágenes igual que nosotros? ¿Piensas que pueden llegar primeros estos dos hombres, Machín y Pebenash? Pienso que estos dos hombres, según suben, pueden llegar ahora atrás. Esa es un fafarrancho porque al atacar, se lo están poniendo muy mal a Alberto. Ahora yo creo que Alberto tiene mucha raza y creo que esto lo superará y también tendrá que tener mucho cuidado con Inol. Desde luego, la carrera está preciosa en estos momentos. Muy bien. Aja, el que fuera gran corredor y ahora, viéndolo con más tranquilidad, cuando él tenía que subir, le costaba también. Buen trabajo. Emilio Tamargo, por favor, cuéntame cómo está la carrera por ahí abajo. Hemos visto a Marino Lejarreta que se escapaba. No lo, eso lo ignoro porque estamos justo detrás de Machín. Yo te lo voy a, perdona un momento, te lo voy a contar. Es que estamos viendo tomar una curva en ese momento a Marino Lejarreta y va como una auténtica locomotora a Marino Lejarreta para tratar de unirse a Machín y a Pebenás. Podemos hacer, si quieres, una cosa y es tomar los tiempos que puede haber ahora entre Machín y Pebenás y Lejarreta. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Correcto. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ver si le damos la información de tiempos entre los dos hombres escapados y el tercer hombre escapado también del grueso del pelotón que es Marino Lejarreta. Está forzando mucho la marcha Marino Lejarreta. Sube perfectísimamente bien como lo han visto ustedes en las imágenes anteriores en esos primerísimos planos pero por delante de él van Machín y Pebenás y la última distancia que teníamos cronométrica en tiempo cronométrico era cinco minutos y medio bajo la pancarta de los diez kilómetros. Ahora deben faltar... Bueno, ahora los kilómetros se hacen larguísimos. Iba a decir que van a faltar... Yo qué sé. Otros días decíamos que tenían mil metros los kilómetros de montaña. Yo creo que los del lago... los lagos de Enol tienen dos mil metros. Es dificilísimo subir. Marino Lejarreta. ¿A vos? No, oye. Elton, elton. Y estos son los que van... Vamos a ver en el parque que son persiguiendo a Ale... Está llegando ahí... No, estos son perseguidores de Marino Lejarreta. Está la cabeza de pelotón. Vemos a Inol, Alberto Fernández, Gorospe y de la Peña. Atención, señores. Ahí va Bernard Inol. Hombres importantes. Alberto Pedro Muñoz también. De la Peña va por delante. Pero estos hombres están subiendo también muy fuerte. Alberto Fernández no quiere perder la rueda de Inol. Decían, decíamos todos que podía ser la meta de los lagos de Inol. Pero se va a quedar, yo pienso, con los lagos de Inol y con el vencedor. Veremos quién es el vencedor. Vamos a ver la distancia. Nos llevan las cámaras de este grupo. Suponemos que a ver a Marino Lejarreta. Ahí le vemos a Marino Lejarreta. La distancia puede ser suficiente. Pensamos que va a ser muy difícil porque van tirando muy fuerte los hombres que van persiguiendo a Marino Lejarreta. Ahí lo tienen ustedes. El hombre de la regularidad. El hombre que fue líder que vistió el jersey amarillo. Ya hay unos hombres perseguidores. Son de la Peña Inol, Alberto, Pedro Muñoz y Gorospe. Delante Marino Lejarreta y delante Carlos Machín y Rudy Pebenash. Aquí tenemos precisamente a Carlos Machín y Rudy Pebenash. Ahí lo tienen ustedes. Van muy bien. Da la sensación de que marchan muy cómodos. Dentro de la comodidad que se puede llevar en este puerto. Puerto de primera categoría. Donde coronarán después de 188 kilómetros. Ahí los tienen ustedes. Rudy Pebenash del Tongo y Carlos Machín del Hueso. Ahí lo tienen. Nos da la sensación de que marchan muy bien. Van hasta este momento muy bien. Sí, yo creo que son inteligentes. Creo que no están empeñados en sacar distancia sino simplemente en llegar y por lo tanto están subiendo a su ritmo sin forzar la marcha más de lo necesario pensando en sostener pues aunque sean segundos suficiente y creo que de momento ninguno de los dos está forzándose todo lo que lo que quizás pudiera forzarse a una costa de quedar derrengado. Atención, Antolín. Dime, dime Emilio. Bueno, mira acabamos de tomar la distancia entre los dos fugados y Marino Lejarreta y es de dos minutos treinta y seis segundos lo que quiere decir que este último tramo Marino Lejarreta lo ha hecho como una auténtica locomotora. Sí, evidentemente lo hemos visto por imagen ya lo decíamos que iba subiendo muy deprisa dos minutos treinta y seis segundos entre el hombre que ven ustedes en imagen y los escapados Machín y Pebenas dos treinta y seis Marino Lejarreta está subiendo muy fuerte puede conectar con ellos pero atención luego veremos cómo vienen de la Peña, Inol, Alberto Fernández Pedro Muñoz y Julián Gorospe ahí vemos vienen muy fuerte todos la subida es realmente impresionante pero Marino Lejarreta está haciendo una remontada sensacional podrá conectar ya que la gran incógnita la diferencia con el pelotón vean ustedes nunca sabemos si la diferencia será suficiente o no será suficiente lo que está claro es que Machín y Pebenas como decía Ángel María de Pablos van van a su ritmo y se empieza a desgranar el pelotón otros cuatro corredores van todo el pelotón está roto totalmente ahora ya en las últimas rampas cada uno las fuerzas que tengan y adelante el que más pueda será el vencedor es una etapa que se está desarrollando en los últimos kilómetros de una forma bellísima y es que todo el mundo temía esta etapa evidentemente era para temer pero por fortuna hasta el momento no llueve ha llovido hace un rato pero ahora dime dime Carlos Machín ha dejado a Pebenas se va solo y lleva ya aproximadamente 20 metros de diferencia entre el corredor del tono que parece que se va quedando que no puede y Carlos Machín que está subiendo muy alegre puesto en pie sobre la bicicleta pero muy bien muy bien mientras que Pebenas se está agotando visiblemente a pasos agigantados y creo que de un momento a otro va a ser capturado por Marino Lejarreta sigue en cabeza solo ahora Carlos Machín ahí tenemos sí señores a Carlos Machín que va en solitario ha dejado a Rudy Pebenas Rudy Pebenas según nos decía Emilio Tamargo y hemos visto Marino Lejarreta que va muy fuerte es posible que conecte rápidamente Marino con Pebenas pero será por poco tiempo porque Marino viene muy fuerte lo dejará y este hombre puede realizar la gran proeza los hombres de Valladolid que parece que son especialistas en las etapas duras en escapadas largas ahí tenemos a Carlos Machín del hueso en solitario Carlos Machín subiendo dime dime Emilio voy a dejar el micrófono para que escuches el escándalo que están formando los seguidores los cuidadores los directores de equipo oigo algo oigo algo oigo algo mete el micrófono cerca venga para arriba venga venga para arriba muérete ahí vamos perfecto perfecto sí señor les hemos oído arriba arriba venga se oye con nitidez una magnífica información Emilio Tamargo hay que animar dime dime queda Antolín este último tramo que es muy difícil que es verdaderamente complicadísimo porque hay un desnivel tremendo antes de llegar ya a la recta que desemboca en el lago de Enol y hay muchísima gente aquí aplaudiendo a Carlos Machín que ahora se ha sentado sobre el sillín de su bicicleta y está empujando fuerte de nuevo de pie y de nuevo buscando una buena velocidad pero estamos ahora mismo en el punto culminante yo creo de lo que es esta subida a los lagos de Enol sí yo pienso que sí luego hay una bajadita y vamos a ver si la puede aprovechar o no la puede aprovechar ahí vemos a Carlos Machín no tiene más remedio que dar el do de pecho Marino Lejarreta no sé por dónde viene pero me imagino que debe venir cerca yo no sé si habrá conectado ya en estos momentos con Rudy Pebenach ha conectado ya ¿me oyes Emilio? todavía no todavía no hay una distancia aproximadamente de unos 700 metros entre Pebenach y Marino Lejarreta y ahora ya una de unos 200 entre Carlos Machín y Pebenach unos 200 metros me ha dicho ¿verdad? entre el hombre que vemos en pantalla pues ya es diferencia aquí vemos a Marino Lejarreta que está subiendo muy bien muy bien está subiendo Marino Lejarreta y ahí están refrescando yo no sé si necesita refresco o qué es lo que necesita a lo mejor le enfrían demasiado pero en fin siempre hay alguno Aja que está con nosotros hace un siglo y dice yo qué sé si será bueno o será malo pero que está subiendo como una centella dentro de las posibilidades es Marino Lejarreta y yo pienso que le va a dar caza me decías que había 500 metros entre uno y otro puede que le alcance todavía pero ahí está Marino Lejarreta sería una proeza y además podía de nuevo podía hacer un tiempo sensacional habría que ver cómo vienen también Inol Borospe Pedro Muñoz Alberto Fernández pero seguimos viendo a Carlos Machín que marcha en primera posición Asolín dime dime hay que ver con qué fuerza estás viendo Carlos Machín es increíble es uno de los corredores más humildes que hay en la Vuelta ciclista de España y sin embargo este está haciendo su año porque siempre lo hemos visto en los puestos de cabeza siempre rondando en los sprints finales de cada una de las pruebas intermedias que hay en la etapa metas volantes sprints especiales etcétera siempre estaba el primero el segundo no no me estoy refiriendo a Carlos Machín que es el auténtico héroe porque Marino Lejarreta todo el mundo conoce perfectamente su clase y de él es lo que menos que se podría esperar el que aquí intentase recuperar el mayor de amarillo pero la hazaña de Carlos Machín creo que puede ya inscribirse con letras de oro por supuesto que sí al final en esta Vuelta Ciclista de España ahí tenemos a Carlos Machín y aquí tenemos a Marino Lejarreta Marino Lejarreta va muy deprisa muy fuerte yo creo que le está cogiendo yo no sé si le alcanzará al final pero sube a pesar de la heroicidad que está haciendo Carlos Machín en solitario efectivamente ya podemos decir que es el héroe de los lagos de Nol pero Marino Lejarreta está subiendo con una soltura increíble vean ustedes no se levanta siquiera del sí del sillín ahora lo tiene que hacer tiene que remontar lo que antes vimos a Machín pero la guía marcha muy fuerte muy fuerte va y ahí aquí la gran emoción de estos héroes quien llega antes la emoción hasta el final de los 188 kilómetros aquí en los lagos de Nol Carlos Machín aquí le vemos ya empieza a acusar tremendamente el esfuerzo nos da la sensación de que viene más fuerte Marino Lejarreta pero ahí está Carlos Machín tratando y mentalizándose para llegar en triunfador ahí vemos a Moreno vemos a todos gritando antes lo oían ustedes perfectamente el ambiente los gritos de los directores ahora necesitan todo el alivio posible a estas duras rampas y para eso están los hombres del equipo ahí está el director ahí están todos dándole golpes gritándole no parando se quedan afónicos tiene que ser así lleva 110 kilómetros escapado ahí es nada creo que es la escapada más grande yo no me acuerdo lo que hizo López Arrón en estos momentos porque cortaron la vuelta y luego salió adelante pero en fin esta es una escapada digna de escribirse en los anales del ciclismo español de la Vuelta a España 1983 y en esta etapa que todo el mundo sabía que era dura durísima en los lagos de Nol que termina aquí en Asturias en este bello paisaje vean ustedes la cantidad de público que hay a la derecha y a la izquierda están en todas las montañitas en todas las piedras todo el público tratando de ver a los corredores y ahí va Rudy Pebe Rudy Pebenas y aquí vemos ahora a Marino de Jarretas tan lejos es muy difícil que le cae yo creo que no le pueden coger Pebenas hemos subido lo peor entramos ya en esa pequeña bajada que hay hacia el lago y Carlos Machina aumenta su velocidad parece que huele la cercanía de la meta y yo creo que podría muy bien presentarse en vencedor aunque falte aunque falte esa última subidita hacia el lago La Hercina efectivamente veremos el lago ahora y ahí tenemos aprovechando Carlos Machina al máximo este pequeño este pequeño respiro que tiene y lógicamente ahí va tirando pues todo lo que puede con toda la valentía porque señores mirar hacia la derecha vean ustedes el susto que da pues ahí lo tienen los corredores con toda tranquilidad dentro de lo que cabe naturalmente como se lanzan repetimos que es el último respiro luego tendrá ya ya empezará a subir hasta intentar coronar en primera posición en los lagos de Enol 4 kilómetros en estos momentos y yo pienso que si va a llegar va a ser difícil Rudy Pebenaz yo lo he visto totalmente hundido pero Marino Lejarreta viene muy bien pero son 4 kilómetros 4 kilómetros que repetimos en esta alta montaña son muchos kilómetros son larguísimos la meta está ahí arribita arribita casi la tapa justamente enfilada con la cabeza de Carlos Machina vieron ustedes en la cámara de meta Rudy Pebenaz acaba de coronar la otra cuesta la cuesta anterior Rudy Pebenaz ahora por lo tanto Carlos Machin le saca aproximadamente un minuto y medio minuto y medio a Rudy Pebenaz y por detrás ya vemos aparecer a Marino Lejarreta atención porque Marino está aproximadamente a minuto y medio de Carlos Machin aunque no creo que pueda ya tal como va marchando Carlos Machin y si no hay un desfallecimiento no creo que pueda ya llegar a donde está el corredor del hueso bueno vamos a verlo porque repetimos ahí vemos ahora Marino Lejarreta que va ahora va bajando y vean ustedes como bajar es evidente que esa distancia de un minuto 30 segundos puede quizás ser suficiente pero Marino Lejarreta marcha muy fuerte en esta bajada evidentemente tiene que aprovechar al máximo y luego ya empezará la última rampa y ahí vemos a Rudy Pebenaz va a conectar pronto con el italiano con Rudy Pebenaz con el hombre del tongo vamos a ver si lo consigue o no lo consigue yo pienso que sí que Marino Lejarreta le va a pasar le va a dejar clavado lo tiene ahí vean ustedes como Rudy Pebenaz no anda nada mientras Marino Lejarreta está subiendo a un tren fortísimo buscando donde vienen los perseguidores no lo sabemos donde vienen pero parece que deben venir lejos Marino Lejarreta está haciendo la hombrada vean ustedes como pasa en estos instantes a Rudy Pebenaz le ha pasado tranquilamente le ha dejado clavado esto para el corredor que viene sin fuerzas esto es hundirle del todo y mientras que el que pasa tiene unos ánimos tremendos pero también Carlos Machín tiene ánimos va adelante mirando de Riojillo a ver dónde viene Marino Lejarreta le deben estar avisando lógicamente Antolín dime dime la distancia ahora aproximadamente entre Marino Lejarreta y Carlos Machín es de unos 600-700 metros de 600-700 metros no creo que llegue al kilómetro ni mucho menos y Pebenaz está siendo doblado también por otros ciclistas me parece que es Inol quien acaba de pasar a Pebenaz Inol el grupo de Inol ha pasado también a Pebenaz está entendido si es lógico Pebenaz se ha hundido completamente Carlos Machín es el que tiene que luchar con estos 600-700 metros y como está luchando Marino Lejarreta por quitárselos pero Marino Lejarreta está andando muy fuerte fortísimo en estos instantes Marino Lejarreta sube muy muy fuerte Carlos Machín con supongo que le estarán dando información perfectamente para que siga hacia arriba pero estamos viendo rezagados y ahora vemos de nuevo a Carlos Machín el hombre que ha protagonizado esta maravillosa escalada que gane o no gane ya es cuestión de unos minutos y lo sabremos pero vean ustedes la rampa que fortísimas son cuánto público hay afortunadamente las fuerzas del orden público la Guardia Civil todo el mundo ha colaborado al máximo y han cortado la circulación para que puedan subir con comodidad los corredores con la comodidad naturalmente que pueden subir cuando están tratando de llegar a la meta por esta rampa pero ahí va Carlos Machín Carlos Machín ahí en primera posición faltan pocos kilómetros las rampas son durísimas los lagos de Enol se pueden llamar los lagos de Machín si hoy gana Machín y no los lagos de Enol como se decía al principio de la vuelta Machín vean ustedes como el público le aplaude como le animan cuando uno va en vencedor es evidente que el ánimo no le flaquea un desfallecimiento en este momento sería tremendo vamos a ver ojalá no le pase a ningún corredor lo deseamos a todos que luchen con el máximo de fuerzas hasta el final vean ustedes Cuevas, Alberto todo el mundo ahí animando pero ahí está Carlos Machín el hombre del hueso el hombre que ha protagonizado esta formidable escapada allá va las rampas últimas son todavía más empinadas para llegar a línea de meta yo no sé en este momento lo que debe faltar pero pienso debe faltar un kilómetro kilómetro y medio dos kilómetros dos kilómetros quizá de dos y medio me dicen yo quisiera que faltara al menos por el esfuerzo que están realizando pero es evidente qué maravilla allá va Carlos Machín detrás de Carlos Machín Mariano de Jarret dime Emilio dime dime en la bajada en la bajada hacia el lago Enol está rodando aproximadamente a unos 55 o 60 kilómetros a la hora en esta bajada 55 o 60 kilómetros está sobre el manillar y a una velocidad ahora superior a los 65 kilómetros a la hora qué maravilla se lo está jugando todo evidentemente en estos momentos ahí va y vamos a ver dónde está Mariano de Jarret estamos viendo a Carlos Machín pero Mariano de Jarret a sus 500 600 metros que le llevaba no sabemos tú sabes Emilio Tamargo algo de Mariano de Jarret bueno sigamos con la carrera porque tenemos que atender evidentemente a las imágenes que estamos viendo y ahí vemos a Mariano de Jarret gracias a nuestro realizador que inmediatamente cambia la posibilidad para que veamos a Mariano de Jarret y le vemos también en la bajada que hace un momento vimos a Carlos Machín quiere decir que se está acercando en esta curva le dejamos a Machín se está acercando evidentemente Mariano de Jarret a Carlos Machín ahora vemos el hueco y atención hoy señores cómo se está poniendo este final Mariano de Jarret viene dentro de lo que cabe como una locomotora mientras que Carlos Machín está acusando el esfuerzo tremendamente Mariano ahí lo tiene usted sube con mayor facilidad buscando por atrás al grupo perseguidor que quizá venga cerca también pero Mariano sigue fuerte fortísimo es impresionante cómo está subiendo Mariano de Jarret Machín le vemos con menos fuerza que a Mariano pero el hueco lo tiene por delante Carlos Machín el corredor del hueso Mariano de Jarret tras de él le va ganando poco a poco metro a metro pero es muy difícil poder decir quién va a llegar delante ahí tenemos a Carlos Machín sufriendo muchísimo sufriendo al máximo Antolín dime dime cómo está subiendo Mariano de Jarret ya lo estoy viendo es algo impresionante es una auténtica locomotora ya le ha echado la vista encima a Carlos Machín y creo que le puede alcanzar antes de que pasen más de 500 metros en 500 metros yo creo que Carlos Machín va a ser cazado por Mariano de Jarret que hoy está demostrando ser el hombre más en forma y lo está demostrando porque además es el hombre que lucha en solitario no tiene equipo que le acompañe y por eso no pudo el pasado día defender su mallot amarillo pero me temo que hoy lo va a recuperar bueno me temo creo que hoy lo puede recuperar Marino Lejarreta el mallot que tiene sobre sus espaldas Alberto Fernández todavía porque Marino está peleando de una manera sensacional supo saltar en el momento justo y va a echarle ya mano a Carlos Machín no le separan ni 15 metros ahora del hombre que va en cabeza todavía aunque visiblemente agotado mirando para atrás y viendo ya donde está Marino Lejarreta que como si fuese una liebre Carlos Machín ha salido tras él está marcándole un poco el tiempo del pedaleo y atención que van a hacer contacto lo vemos perfectamente que van a hacer contacto uno y otro lo vemos perfectamente Emilio Tamargo vemos como Marino Lejarreta va a tomar contacto con Carlos Machín y atención señores porque Marino Lejarreta va a dos minutos del líder y en este momento señores ha pasado Marino Lejarreta y ahora es el problema para Carlos Machín ahora ya cuando le pasa ya más de esa forma que le ha pasado Marino Lejarreta es para hundir a cualquiera Marino Lejarreta en primera posición y repetimos que va a dos minutos de Alberto Fernández puede ser que vuelva a coger otra vez el jersey amarillo trataremos de tomar tiempo aunque no sea de una forma oficial pero por lo menos de referencia ahí va Marino Lejarreta está haciendo una etapa redonda Carlos Machín ha sido el héroe quizá pero el héroe que va a ser vencido por Marino Lejarreta vean ustedes como mueve la bicicleta las puertas paredes las tiene intactas esta mañana se rumoreaba que Marino Lejarreta trataría de asestar un zarpazo y lo ha conseguido porque al ritmo que está subiendo nadie le va a poder alcanzar lo mismo que decíamos que Carlos Machín seguramente no podría le iba a ser muy difícil le veíamos ya sentado y clavado pero Marino Lejarreta en primer lugar y tirando fortísimamente sin mirar ahora para atrás ahora mirando solamente con el pensamiento para dejarme mal ha mirado para atrás lógicamente no hay más que decir una cosa para que lo haga lo contrario pero él se da cuenta lleva al director de su equipo junto a él y le va marcando las diferencias vean vean ustedes la diferencia tremendo tremendo sí señor Marino Lejarreta está haciendo la subida la ascensión a los lagos de Nol yo creo como como pocos lo pueden hacer Marino Lejarreta está fino anda muy fino en todos los terrenos un día tuvo mala suerte como decía Emilio Tamarro tampoco tiene equipo si hay un corte para que le lleven a cabeza pero cuando hay que dar el do de pecho Marino Lejarreta lo está dando Marino Lejarreta ahí está perfectamente subiendo y mirando a ver dónde vienen los demás muy lejos el hombre que le sigue suponemos que sea todavía Carlos Machín suponemos pero ya el hueco es muy grande y Marino Lejarreta va subiendo en vencedor y ahora las cámaras nos van a enseñar el hueco entre Marino Lejarreta y el hombre que va en segundo lugar ahí lo tenemos va clavado totalmente clavado va parado y muchos nos tememos que también a Carlos Machín después del esfuerzo que haya hecho no le cojan otros corredores va auténticamente clavado mientras que vean ustedes a Marino Lejarreta qué fe qué cara de fe en la victoria lleva cómo cómo tiembla parece que está pasando por un pavés es que hay gravilla en la carretera pero él tira fuerte mirando a ver si viene alguien vienen pero detrás Marino Lejarreta evidentemente sería muy difícil que desfalleciese y aquí vemos Alberto Fernández nos han sobreimpresionado al líder Alberto Fernández pero no sabemos lógicamente la distancia que hay Alberto Fernández Antolín adelante Tamargo pasamos ahora al lado del lago y enol pero hay una circunstancia que a mí me llama profundamente la atención y es que Marino Lejarreta va absolutamente solo es decir no está con él el coche de su director de equipo y podría tener un pinchazo o cualquier cosa por el estilo y quebrarle esta prácticamente que ya es suya victoria de la etapa bueno pues no sé lo que ocurría evidentemente pero ahí vemos a Marino Lejarreta lanzándose como un auténtico bólido es evidente que Marino Lejarreta va a aprovechar hasta el máximo tratará de hacer todo el esfuerzo el pelotón seguidor tratará también que el tiempo no sea demasiado grande porque este hombre que ven ustedes en pantalla va a dos minutos de Alberto Fernández todavía líder supongo no sé el tiempo que va pero ahí lo tenemos Marino Lejarreta en primera posición estamos ya en el último kilómetro estos kilómetros que dicen todos los corredores que tenemos cerca nosotros el Tarangu Aja todos cuando están que dicen que sí efectivamente tienen este último kilómetro tiene dos mil metros por lo menos dicen por lo menos ya ahí viene este es Alberto Fernández el hombre vestido de amarillo todavía Alberto Fernández es la cabeza del pelotón perseguidor y ahí va Alberto Fernández delante va Marino Lejarreta y ahí ven ustedes también cómo van estos hombres van fortísimos tratando de que no sean dos minutos la diferencia entre Marina Pedro Muñoz Alberto Fernández Gorospe y no ve a Inol me da la sensación de que no ve a Inol ahora vamos a mirar y efectivamente y es Machín es Machín es Machín que el hombre se ha animado por fin Pedro Muñoz Alberto Fernández y Gorospe y Machín también y delante y han dejado a Inol atención señores en la subida han dejado a Inol y aquí tenemos de la peña de la peña de la peña y aquí tenemos a Inol que no le vimos en el grupo y ahora pasa a Machín va a conectar con ese grupo que le habían dejado pero conecta con ellos pero aquí tenemos a Marino Lejarreta haciendo los últimos esfuerzos sabe que vienen muy cerca esos hombres que ruedan muy fuerte pero ahí está ya Marino Lejarreta Marino Lejarreta vamos a tomar tiempo cuando llegue por línea de meta Marino Lejarreta ahí lo tienen ustedes tirando ya en los últimos metros vean ustedes como prácticamente no podemos ver al corredor de la cantidad de gente del público que está a los lados de la calzada y aquí tenemos Alberto Fernández tenemos también a Inol pero ya va a ser tarde el ataque y va a aparecer de un momento a otro Marino Lejarreta va a terminar asoma ya vamos a ver Marino Lejarreta ahí está Marino Lejarreta entrando vencedor son los lagos de Marino Lejarreta y vamos a tomar tiempo a ver la diferencia que hay entre estos 5.45 5.17 lo que ha tardado y vamos a ver ahí vienen los otros hombres Inol tirando Inol viene en primera posición después vemos a Julián Gorospe después Alberto Fernández Inol ha dado la cara quizá haya tenido un desfallecimiento se ha recuperado ya lo tienen ustedes tirando y vamos a ver el tiempo entre que tomamos a Marino Lejarreta y el tiempo de estos hombres que van tras de él Inol trata de marcharse ahí está sufriendo mucho Gorospe pero ahí va el bravo Alberto Fernández ahí van los tres corredores me estás oyendo yo no tengo respuesta de micrófono pero aquí está Marino Lejarreta vamos a apoyarle contra la motocicleta mejor apóyate aquí Marino está justo la motocicleta de televisión Marino mira aquí está la cámara Marino aquí está la cámara si no te importa para que te vean todos los españoles eso es muy bien muchas gracias Marino una hazaña importante y que ha sabido saltar en el momento preciso ¿puedes hablar? 1.18 1.18 1.18 1.18 están dando los kilómetros Marino ¿te puedes vestir de amarillo o será mucho? no sé será mucho creo 2 minutos sacarlo creo que andará alrededor de 1.30 por ahí lo cierto es que tienes que hacerlo todo tú solo ¿no? pues sí porque nadie tenía intención de llegar creo que Inol sí tenía intención pero es que yo quería adelantarme porque marcando yo el ritmo precioso hoy puede ser la gran debacle del francés hoy puede ser el golpe definitivo el francés yo creo que que no se encuentra bien y y ataca bajando ataca en llano porque no está seguro hoy se puede hablar Marino se puede hablar líder líder ¿qué sientes Marino? Marino parece ser muy contento después de lo que perdí el otro día recuperarlo en un puerto yo no esperaba sacar 2 minutos porque hasta mitad del puerto lo venía muy cerca lo venía muy cerca y he guardado la puerta para el final y he podido ser al final antes cuando quería que marchaba solo era porque te falta equipo yo creo que sí se puede hablar de una victoria española lo que pasa que está muy difícil yo por ejemplo si nos quedamos muy cerca unos a los otros creo que va a la guerra y es posible que que cualquiera de los tres pueda ganar el tiempo sigue siendo evidentemente oficioso aquí hay un señor con un kilómetro Marino está hablando 2 minutos 30 atención señor atención Emilio Tomargo si tienes cerca de ti Alberto puedes decirle que sigue de líder porque la diferencia de el hombre que ven ustedes de de Marino de Marino Lejarreta sobre Inol ha sido de 1'11 y sobre Alberto 1'15 así pues sigue de líder cuando vemos a Marino Lejarreta en la llegada repetida naturalmente sigue de líder Alberto Fernández porque la diferencia ha sido de 1'15 cuando le llevaba 2 minutos puedes decírselo que falta ese apoyo del equipo en las etapas llanas como fue la del otro día donde te arrebataron el falta apoyo del equipo lo que pasa que que hay otros equipos más experimentados sobre el aspecto de los abanicos y entonces no nos dejaron trabajar y nos 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 rubinaron todo no nos dejaban no nos dejaban relevar y entonces pues no es cuestión de fuerza sino ya es cuestión de tener mala leche y tirarlos todos al suelo mañana mañana Marino está el Pajares por el medio ¿llegarás a León también en solitario? no después del Pajares hay 60 kilómetros es muy difícil queda la última etapa enhorabuena adelante Antolín para seguir recibiendo a los que lleguen a continuación a la meta bueno muy bien señores muchas gracias a Emilio Tomargo quizá en algún momento lo hemos interrumpido pero queríamos darle la información a Alberto Fernández a través de nuestro compañero así pues primero en esta meta en los lagos desde hoy de Lejarreta que no de Inol aunque sean realmente en esta bella Asturias los lagos de Inol el vencedor ha sido Marino Lejarreta a un minuto 11 segundos ha entrado Inol a 1'15 Alberto Fernández y en cuarta posición Gorospe después Pedro Muñoz y luego Machín Carlos Machín el héroe sin duda de la etapa pero que al final no pudo ganar el tiempo empleado por el vencedor ha sido de 5 horas 45 minutos y 12 segundos en los 188 kilómetros ahí tiene usted la clasificación provisional Lejarreta Inol Alberto Fernández y Gorospe la clasificación provisional de la etapa evidentemente porque sigue Alberto Fernández con el mayor de líder los bellos lagos de Inol y de Ercina y este paisaje realmente sorprendente y bonito y nada más señoras y señores gracias por la atención nos despedimos desde los lagos de Inol o lagos de Marino Lejarreta hasta esta noche en el resumen y hasta mañana en el directo adiós amigos la categoría el alto del pantano nada más iniciarse la etapa y el de Marino Lejarreta y el alto del pantano y el alto del pantano y el alto del pantano